¡Tú por tu camino! ¡Teniza! Nuestro amor se terminó de reinar entre los dos Es demasiado que sigamos sufriendo Muchas veces intenté revivir con nuestro amor Fue imposible, mejor separarnos ¡Tú por tu camino y yo por el mío! Será mejor que volvamos a empezar Yo te deseo suerte en tu vida Que sea que seas feliz Que seas muy feliz Amor Ya que tenemos caminos distintos Que sea que seas muy feliz ¡Está sonando! ¡En vivo! ¡Corazón Serrano! ¡Tisco Centro de Nipza! ¡Viura! ¡Corazón Serrano! Su amor se terminó de reinar entre los dos Es demasiado que sigamos sufriendo Muchas veces intenté vivir a nuestro amor Fue imposible, mejor separarnos Tú por tu camino y yo por el mío Será mejor que volvamos a empezar Yo te deseo suerte en tu vida Que seas feliz, que seas muy feliz Tú por tu camino y yo por el mío Será mejor que volvamos a empezar Yo te deseo suerte en tu vida Que seas feliz, que seas muy feliz ¡Suscríbete al canal! Música ¡Suscríbete al canal!